Si las ilusiones por conseguir objetivos importantes se generan y se multiplican con el comienzo de un nuevo campeonato, también pueden evaporarse rápidamente. Eso es lo que demostraron Lanús y Central. Con un equipo desmembrado año tras año ante tantas ventas, y con nuevos nombres que recién se van iniciando en primera división, los rosarinos, con poco, se las ingeniaron para dominar a Lanús. Desde la conducción de un veterano, Liber Vespa, surgió todo el juego canalla. Con solo su cabeza, el uruguayo tuvo maltrer a la defensa local. A los 12, el palo fue el aliado Pontironi para que el mediocampista no festejase su gol. Y 15 más tarde, otra vez Vespa fue el generador. En esta, habilitando a Federico Arias, que pudo con hoyos, pero no con el arquero. Para Lanús, la pelota pasó velozmente de arco arco, evitando a los encargados de armar el ataque, Coyete y el colombiano Betancourt. Todo se resumió en pelotazos buscando el esfuerzo de un solitario y deslucido velloso intentando sorprender. El complemento siguió con un tibio dominio de central, con la seguridad de su defensa, y apostando siempre a la velocidad de Federico Arias. El torpeo, cuando lo buscó, se hizo fuerte por derecha e imparable para el equipo de Aymar. Solo restó el acompañamiento de sus compañeros, que mostraron conformismo con el reparto de puntos. El enojo de los hinchas locales con la tarea de sus jugadores se trasladó contra Horacio Elizondo. El árbitro no vio falta cuando Gastón Coyete intentó eludir y escapar a la marca de Javier Capelletti, despejando cualquier posibilidad de sancionar penal. A partir de los cambios, y en tan solo 10 minutos, Lanús creó más situaciones que a lo largo del partido. Lo tuvo Sebastián Cori al desviar el derechazo de Álvarez. Y más tarde, dos remates de Sebastián Salomón, que llevaron peligro al invicto de Tombolini. Los dos repartieron puntos y preocupaciones. Lanús, a pesar de sus refuerzos, no consigue sumar de a tres seguido y alejarse de la promoción. Central y su equipo repleto de juveniles, que se hace va 10 partidos sin ganar. Central venía de empatar con Lanús.